El tiempo está auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Rápido, para que tenga la data precisa. Aquí están los próximos días, porque nadie del tiempo primero siempre... Bueno, estamos con condiciones inestables en toda la región, como estaba previsto. Tuvimos hasta hace un rato actividad eléctrica en la zona de San Javier, Elbesia, San Justo. Ahora se desplazó hacia el este. Realmente está bien como estaba en los mapas de previsión, que prácticamente la cocina de todas estas lluvias y tormentas iba a ser el este de la provincia de Santa Fe, sobre todo en la zona centro, y de ahí hacia Entre Ríos y Uruguay. Bueno, esa es la zona que está siendo más afectada. Por ahí nuestra provincia llega a tener algunas tormentitas, muy aisladas, pero pueden llegar a ocurrir todavía en todo el transcurso del día de hoy. Hoy predominan las lloviznas, las garúas, en algunos lugares, algunos bancos de niebla. Pero bueno, condiciones bien, bien de otoño santafesino. Como les decía, esta situación se va a prolongar durante toda la jornada de hoy. Posiblemente abarque las primeras horas del día de mañana miércoles. Y después van a mejorar rápidamente las condiciones, posiblemente en el transcurso de la mañana, con fuerte viento del sector sudoeste. El viento pampero va a ingresar con fuerza, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, y va a hacer descender las temperaturas. Tal es así que la mínima de mañana se espera en 12 grados, pero a final de la jornada, no al principio. Al principio lo más probable es que tengamos la máxima del día. Van a estar invertidas las cifras de temperatura en la jornada del miércoles. El jueves va a comenzar con cielo probablemente despejado. Si el viento llega a quedar en calma, con el ingreso de aire frío que vamos a tener, aquí en la ciudad de Santa Fe podemos llegar a los 7 grados de mínima. Pero en zonas con poca edificación o zonas rurales, las temperaturas van a bajar posiblemente hasta los 2 grados, y pueden llegar a registrarse algunas heladas. Eso, insisto, si el viento queda en calma, y si la nubosidad que se espera para la tarde no se adelanta a la mañana. Porque si llegamos a tener algo de viento, o llegamos a tener algo de nubosidad, esas heladas no van a ser posibles. También en la tarde del jueves va a rotar el viento al sector este. Con el ingreso de esta nubosidad, las temperaturas mínimas van a ascender y se van a quedar entre los 9, 10 grados, por lo menos hasta el domingo, quizás 11, podemos llegar a pasar los 10 grados. Las máximas quedan alrededor de los 16, 17 grados, por lo menos hasta el domingo. Y también en ese periodo puede llegar a ocurrir alguna precipitación aislada, alguna llovizna, bien, bien condiciones de otoño. El lunes comenzarían a mejorar de nuevo las condiciones, otro descenso de las temperaturas, principalmente de las mínimas, que volverían a caerse de los 7 grados. Y bueno, buenas perspectivas para la próxima semana. La gente que está esperando el sol parecería, si no cambia porque falta mucho, que la semana que viene se va a dar el gusto. En dos minutos, lo que hay que saber. En dos minutos, el infotiempo en aire de Santa Fe. Auspició el tiempo Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet.